¡Hey! ¿Qué pedo miente? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Recientemente hispanohablantes estamos tomando vuelo en esto de los eSports y demás temas de videojuegos de interés común. Pero, pues tenemos que hablar en este video sobre aquellos pequeños infiltrados en equipos de habla inglesa o que realmente no son totalmente habla español, que aún así han logrado destacar en un equipo competitivo, jugadores o bien creadores de contenido. Como primer puesto tenemos a Luminosity Gaming Aragon o LG Aragon, como lo quieran ver. Este jugador es de origen panameño y pues tengo que ponerlo en este puesto más que nada por obligación. Es un jugador bastante bueno, pero ha estado inactivo durante 6 meses, al menos en YouTube. En Twitch me parece que tiene 5 meses inactivo, pero aún así es un jugador que hasta la fecha aparece como fichado como jugador profesional para LG. Y hasta que sea removido o bien puesto en estado inactivo de jugador o exjugador, pues seguirá siendo considerado como jugador profesional para Luminosity. Como creadora de contenido y posible jugadora de TSM, tenemos a TSM Chica. Esta jugadora es de origen puertorriqueño, que la verdad muchos de ustedes me dijeron que era mexicana. Su nombre real es María, pero pues aún así no, no hermano, es puertorriqueña. Esto está completamente comprobado, de hecho lo dice en su biografía de Twitch, bueno en un apartado, en un panel. Y además que lo investiguen. Y pues chicos, de parte de TSM está TSM Chica, la primera mujer de este top. Nuevamente por parte de Luminosity tenemos a Abril, mejor conocida como Ari Gameplays. Esta jugadora de origen mexicano tiene 21 años y la cual es de recién añadido para LG. Como creadora de contenido individual ya tenía bastante carrera, pero aún así el añadido a Luminosity le dio un plus, un salto. El cual le beneficia bastante y es un orgullo totalmente mexicana. Como penúltimo puesto tenemos a Víctor Calderón, mejor conocido como Death. O bien, para la recita que lo quiere, el panda. Pues este jugador es de origen mexicano, vivió aquí 15 años y no estoy mal, y después se trasladó a Estados Unidos. No voy a tocar el tema sobre su nacionalidad o sobre su estatus legal en Estados Unidos, pero aún así es de origen mexicano el señor Víctor Calderón. Este jugador también es perteneciente a Luminosity Gaming como Ari Gameplays y también como creador de contenido desde hace algún tiempecillo. Y antes de pasar al último puesto, una mención honorífica muy muy grande. Debido a que muchos de ustedes me estuvieron diciendo en la caja de comentarios de la vez cuando publiqué sobre qué jugadores deberían de estar en este top, que Faceway debería de estar a fuerza, quiero pues aclarar esta cuestión. Faceway sí tiene padres de origen puertorriqueño, pero él nació en los Estados Unidos, lo cual ya no lo haría totalmente apto para estar en este top. Pero aún así, por ser de origen puertorriqueño, se lleva una mención honorífica, además de que muchos sitios como que nos confunden y dicen que es en realidad puertorriqueño. Pero buscando en sitios donde hablan a profundidad sobre jugadores profesionales, inclusive en videos, pues él ha dicho bastantes veces que en sí es estadounidense, aunque sus padres sean de origen puertorriqueño. Hablaba muy bien y fluido español, pero pues aún así, lamentablemente no es hispano totalmente. Como primer puesto, pues un jugador de bastante peso debido a que logró aficharse en Face, está Face Borwen. Este jugador es de origen español, su nombre real es Tom Baldrige, es un jugador para el equipo Face y logró colocarse como finalista para la World Cup. Baldrige se encuentra en este puesto por dos razones. La primera, es que un equipo de la talla de Face lo fichó. Y la segunda, es que a pesar de ser un jugador profesional para dicho equipo, no ha sobresalido tanto como otros jugadores del mismo equipo. No tengo idea si sea por su origen español o porque sea un hispanohablante, pero no ha logrado destacar como muchos otros jugadores. Pero a pesar de eso, sé que muchos de ustedes tal vez no lo conozcan. Aún así, es un placer presentárselos. Y aquí un saludo para él. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Drip de Leorilazovitico. Bye, bye.